Paquita La del Barrio muere a los 74 años.La cantante mexicana Paquita La del Barrio falleció en un hospital de Cuernavaca por un paro respiratorio. . La cantante mexicana Paquita La del Barrio murió debido a un paro respiratorio después de que la mañana del domingo se agravara su estado de salud tras cinco días hospitalizada, como explicó su médico, José Manuel Núñez. . Ella estuvo muy consciente hasta el último momento y expresó buenos deseos para que México, que está muy convulsionado, mejore, y dijo que se llevaba los mejores recuerdos y los aplausos de sus público, explicó Núñez. . Paquita murió y se fue con mucha paz. Nunca se quejó, dijo María Cortina, su representante, amiga y biógrafa. . Me voy con México en el corazón, así se despidió Paquita La del Barrio, quien pidió a sus enfermeras que le retiraran la máscara de oxígeno. . Para pronunciar su última frase antes de morir, contó Cortina. . En la mañana se veía muy débil y aún así siguió sonriendo, llegó un momento en el que pidió que se le quitara la máscara de oxígeno, para decir unas palabras. . Cerrar comillas punto no se quejó ni siquiera. Un segundo, mantuvo una gran dignidad, una gran sonrisa para todos los que la atendieron. . Murió como vivió, dándonos ejemplo de fortaleza y de dignidad, aseguró Cortina. . . Francisca Viveros Barradas, más conocida como Paquita La del Barrio en el medio artístico, es una cantante y compositora que nació el 02 de abril de 1947, en Alto Lucero, Veracruz, México. . . La reina del pueblo, como también se le conoce en el ámbito musical, ha construido su trayectoria musical con más de 40 álbumes de estudio, en base al género de las rancheras, boleros y la música popular mexicana. . 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 Acompañó a la cantante en sus últimos momentos. En torno a los 15 años comenzó a trabajar en el registro civil de su pueblo. En ese lugar conoció a su primer gran amor, Miguel Gerardo quien se desempeñaba como tesorero de la presidencia municipal, un hombre casado que para ese entonces tenía 42 años de edad. Además de ser maltratada físicamente por su esposo, éste la había estado engañando por casi 15 años, tiempo en el que ya tenía hijos con otra esposa. Estuvo casada por 7 años y en la unión procreó dos hijos, Miguel Gerardo Viveros, Javier Gerardo Viveros. Gracias por ver el video.